Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete estupideces humanas Hola chicos, estamos de acá de vuelta en el mundo cubitos, otra vez he vuelto, otra vez he llegado a sus vidas En esta ocasión les traigo una actualización de un mod ya muy muy conocido en el canal Que es un mod, para mi, uno de los mejores, porque el creador, de verdad, si, si, si hace un excelente trabajo La verdad, es uno de los mejores que he visto en toda la historia de Minecraft Ya saben que este mod se llama Alex Otra vez tenemos la actualización del mod, ha añadido ciertas cositas, cosa que lo voy a mostrar más adelante Pero antes de comenzar quería recordarles que me pueden seguir en Twitch, ya que estoy haciendo stream todos los días En mi canal de Twitch, ya saben que me pueden encontrar como soypino y guion abajo chavales En la descripción está el link de mi canal Estoy haciendo directo todos los días, es por eso que no estoy subiendo tan, tan diario los videos No tengo tanto tiempo, pero he vuelto chavales, he vuelto Ahora si como ya pueden ver a mis espaldas, bueno cuando lo podía ver Acá tenemos el primer animal depredador que ha añadido Alex chavales, se llama Alcón Ah perdón, perdón, acá me doy la garganta chavales No, se llama Tarántula Alcón, no sé por qué le han puesto ese nombre No tengo la menor idea de por qué Yo lo voy a llamar Mosquito Acá tenemos al Mosquito Azul Acá tenemos al Mosquito Azul Acá tenemos al Mosquito Por qué, por qué me pasa esto a mí Ok, vamos a calmarnos un poquito Vamos a hablar sobre este animal Que vendría a ser la Tarántula Alcón De acuerdo La Tarántula Alcón es un animal que vamos a llegar a encontrar en el desierto chavales Es un animal bastante neutral, por así decirlo No nos va a hacer daño No va a atacarnos, así por así Lo que va a hacer esto Acá como ven tengo algunas cositas Cosa que yo les voy a mostrar Pero Les voy a mostrar cómo es lo que atacan Estos mosquitos, una vez ven a las arañas Como pueden ver aquí Los va a ir a atacar Le mete como una parálisis Como pueden ver ahí Lo va a hacer un parálisis Lo va a dormir, por así decirlo A la araña Y lo va a ocultar, chavales Lo va a ocultar Está muy guapo la animación La verdad está muy, muy guapo Lo van a hacer una y otra vez Estos mosquitos tienen bastante presas Así que mayormente eso es lo que van a hacer A nosotros Como pueden ver aquí Esto solamente funciona con la araña Y con el cienpía Y otro tipo de criaturas Que vendría a ser como arácnidos, por así decirlo Ahora A nosotros no nos puede paralizar A nosotros no nos puede paralizar Pero Nos puede dar veneno Si nosotros lo atacamos Como ya he dicho Este animal es neutral Pero si nosotros lo atacamos Obviamente nos va a atacar Pero lo único que Lo único que puede hacer Es darnos veneno, chavales A ver Otra cosita más Ustedes se van a preguntar Si podemos domesticar Este animal Y déjenme decirles Que sí, chavales Sí se puede domesticar Ok La pregunta siguiente ¿Cuál es y cómo? ¿Cuál es el item Y cómo lo podemos domesticar, chavales? Muy fácil Muy sencillo La verdad Simplemente necesitaremos Ojo de araña, chavales El ojo de araña Como pueden ver aquí Ya se van acercando Ya están a nuestro lado Molestando Simplemente dándole Clip derecho Como pueden ver aquí Un montón de clip derecho Vamos a poder domesticarlo Ya lo tenemos con nosotros Y... Ya lo tenemos con nosotros, chavales Mira Le podemos buscar Que esté esperando Que esté deambulando O siguiéndonos Obviamente lo vamos a dejar ahí Que esté deambulando Porque sea libre, chavales Sea libre Ok Ustedes también se van a preguntar Si podemos aparearlos De acuerdo Se puede aparear también Este tipo de criatura Obviamente Simplemente necesitaremos En esta ocasión Ojo de araña Pero fermentada, chavales Simplemente Dándole Clip derecho Bueno, hasta que venga el otro ¿Sabes? A ver, ahí está Clip derecho Con el otro Se va a poder domesticar Ah, creo que necesito tener A los dos Eh... Domesticados Creo A ver Vamos a hacer esto Perfecto, chavales Ahora Ah, mira, mira, mira ¿Ves? ¡Ven aquí, Bobo! Está malo De momentico Y se fue Se fue, weón No puede ser posible Vamos a sacar otro Y vamos a Cuidarlo Uno, 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 uno Uno, uno, uno Ya, perfecto Y esto simplemente Lo levantamos Ahora Van a hacer crías Y como pueden ver Han sacado A su mosquito ¿Dónde está? Ah, no, no, no Espérate, falta la araña Araña Está mal Me olvidé de todo Ok Van a tener Una Van a tener la cría Pero como pueden ver aquí Van a dormir a la araña Porque En la araña Van a poner Sus huevos Sus huevos Lo van a poner Dentro de la araña Van a enterar Van a enterrar A la araña Y ahí donde van a Van a hacer la cría Y está Está muy, muy guapo De verdad Me mola muchísimo Ese detalle De que puedas Que hace tipo Como si fuera La vida real ¿Sabes? Está muy, muy guapo La verdad A ver Otra cosita más Con este animal Ok chicos Una vez ya haya puesto Sus huevos Y todo esto Si nosotros le llegamos A matar a esta criatura Nos va a dropear Un ítem Que debería ser esta Que siempre recomiendo Que se instale en el net Ya saben que es bastante útil Para esto Nos va a soltar Este ítem Con este ítem Vamos a poder craftear Esto chavales Vamos a poder craftear Estas alas Con estas alas Lo vamos Obviamente Vamos a modificarla también Y vamos a tenerlo Juntar con los elitras Y va a salir Este ítem Chavales Este ítem Nos va a ayudar muchísimo Para poder volar Va a ser como las elitras Normales Pero la diferencia Es que estas elitras Tienen Como se llama Un poco de defensa Un poco de armadura Pero lo tenemos Chavales Lo tenemos Esta alita Esta bastante guapa La verdad Muy sencillo Es un moho Muy guapo Aunque tengo mi duda Por que le han puesto Ese de nombre Pero Ahí lo dejaremos Ahora si nos vamos Para la siguiente criatura Ok chicos Como pueden ver Aquí ya estamos En la siguiente Criatura Estamos en la selva Obviamente Ah Y esta vez No he demorado tanto En buscar la selva Porque en los anteriores Videos que he subido Un comentario Un zoom Me dio este comando Que para ubicar A la selva Muchas gracias De verdad Porque me ahorro Bastante tiempo La verdad Buscar la selva Pe chavales Ok Ahora si Como pueden ver Aquí tenemos A la siguiente criatura Que vendría a ser El tigre Chicos Tenemos Al siguiente Pelino En el mod De Alex Ese segundo Pelino Que ha puesto Que vendría a ser El tigre Esta muy Muy bien hecho Como pueden ver Aquí Miren como se siente Mirenlo Mirenlo Que bonito Y si ustedes Se van a preguntar Si lo podemos Domesticar Y obviamente Se los voy a decir Para ustedes Y la sorpresa Increible Es que No se puede No se puede Domesticar Chavales No se puede Domesticar Lamentablemente Pero lo que Podemos llegar A hacer con el tigre Es darle De comer Es darle Obviamente De comer Este Este tipo De Que se llama Flor de acacia Este item Que con esto Lo que nosotros Vamos a poder hacer Es simplemente Hacer que tengan Crías Es lo único Que podemos llegar A hacer Vamos a poner aquí Van a tener Un bebé Ahí está Que bonito Mirenlo Que bonito Miren como corre Está muy guapo Pero también Lo que pueden llegar A hacer Cuando tengan Muchas Muchas Crías Va a haber Una probabilidad De que salga Cierta criatura Que voy a mostrar Más adelante También Estas criaturas Estas criaturas También pueden Les gusta Muchísimo El agua Les encanta El agua Como pueden ver Aquí Está muy relajado La verdad El tigre en el agua Está muy de chill Está muy guapo La verdad El mo Está demasiado guapo Otro pequeño detalle De esta criatura Es a la hora De atacar De acuerdo A la hora De atacar Lo que hace Vamos a mostrar Un poquito De esto Vamos a poner Un cerdo Para que ustedes Vean Como es que Ataca De acuerdo Vamos a ponerlo Aquí Vamos a ponerlo Ahí Como pueden ver Ahí El tigre Vamos a poner Un poquito Más lejos A ver A ver A ver A ver A ver Si lo podemos Hacer así Como pueden ver Ahí El tigre Va a ponerse Un poquito A la hora De modo de caza Uy 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 Como ataca Chavales Pero hay un pequeño Detalle Que no le he mostrado Porque Está difícil De mostrar A ver Si de aquí Lo chapa Ahí está Como pueden ver El tigre Cuando ve a su presa Se pone en modo De invisible Y va a poder Acercarse Sigilosamente Y una vez Ya cerca De la presa Va a poderse ver Y como pueden ver Ahí está El otro Para poder atacar Al pobre cerdito Está muy Buen hecho Esto Este pequeño detalle Que se puede hacer Invisible Por así decirlo Porque en la naturaleza Los felinos Mayormente Usan Obviamente Los arbustos Y cosas Así como Para poder Ocultar Su presencia Y una vez Ya estén Cerca de su presa Simplemente Saltan Sobre ella Y las termina Asesinando Chavales Ok chicos Como dije hace un momento Que les iba a mostrar Una criatura Que tiene un porcentaje Bastante bajo De que salga Y vendría a ser El tigre Blanco Chicos Como pueden aquí Ha salido el tigre Blanco Está muy bonito La verdad Miren sus ojitos Está muy bonito Hay una pequeña probabilidad De que pueda salir Una vez que Ustedes le puedan dar A parear Ya saben que no se puede Domesticar Pero con flor de acacia Lo podemos Dar que tengan hijitos Obviamente Está muy bonito Mirenlo como duerme Que bonito Está muy guapo La verdad El segundo felino De que ha añadido Alexmo Chavales Ahora si Nos vamos Por la tercera criatura Y la última Del video Chavales Ok chicos Como ponemos aquí Y ya tenemos A la siguiente Y última criatura Que vendría a ser El halcón calva Nada mentira Se llama Águila calva Algo así Es un animal Como pueden ver aquí Bastante bonito Lo vamos a encontrar En este tipo de Biomas Media montañosas Pero Como pueden ver aquí Llegan a bajar Para poder cazar Su comida preferida Que vendría a ser Los salmones Chicos Como pueden ver aquí Van bajando Para cazar Y se van llevando Los salmones Está muy guapo La verdad Y se lo come Míralo Míralo Que bonito Está bastante bueno La verdad Hay bastantes halcones Como pueden ver aquí Lo vamos a llegar A encontrar Y ustedes se van a preguntar Y me van a decir esto Chicos ¿Se puede domesticar O no? Acá va la respuesta Obviamente Tengo una pequeña Sorpresa Para ustedes Y obviamente Si se puede domesticar A la diferencia Del tigre Que no se podía Pero en esta Si se puede domesticar Chavales Pero Lo que vamos a necesitar Para poder domesticar Esta criatura Esta águila calva Va a ser un ítem Que ya es bastante conocido Que vendría a ser Ok Como pueden ver aquí Tenemos al frasco de aceite De pescado Que ya saben Como se hace Es un ítem Ya que había mostrado Anteriormente Simplemente Se hace Con esto De los pescados De gota Necesitaremos Cuatro Para poder hacer Este ítem De acuerdo Para poder domesticar A un águila calva Lo único que tenemos Que hacer Es darle De comer Esto Chavales Como pueden ver Aquí están volando Se nos está acercando No Si si Se nos va a acercar Y simplemente Le damos esto Y ya es de nosotros Chavales Como pueden ver Aquí le podemos dar Que espere Obviamente Queremos que espere Porque También podemos hacer Que tengan crías Obviamente Se los voy a mostrar Para que puedan ver Aquí También esperando La única manera De poder hacer Que nuestras águilas calvas Puedan tener O está muy bien hecho Para que puedan tener Crías Es con carne Podrida Chavales No sé por qué Esto si me parece Un poquito raro Pero Con carne Podrida Lo podemos hacer Que tengan crías Obviamente Simplemente Dándole cría derecho Como pueden ver Aquí Le damos esto Para que puedan tener Una aguilita Bebé Chicos Una aguilita Bebé Muy bonita La verdad Se va corriendo Porque no tengo La menor idea Pero ahí lo tienen Los chavales Está bastante guapo La verdad Otro pequeño detalle Cosa que añade También el mo Vendría a ser Estos itens Que Esta Es una palabra Nueva Que he llegado a encontrar O que he llegado A aprender justo Cuando estaba viendo esto Se llama Cetrería Es un hombre Que la verdad No tenía ni idea Es un deporte Supongo Que vendría a ser El esto De Poder Manejar al águila Por así decirlo Con este guante Y con este Con esta mochila No Casco Ahí está Casco La única manera De poder hacer esto Simplemente es Con Como Aquí Con un pelaje de oso Es bastante sencillo También aquí Es una pluma De corre caminos Y también esto Ya siempre Ya saben que Siempre les recomiendo Que se Que se instale en el Ney Ya que es un Muy muy útil Para cualquier mod Que tengan instalados Y todo eso chicos Ahora Ahora Necesitaremos Simplemente Seleccionando Como ponen En el casillero Ya tenemos El guante puesto Ahora Necesitaremos Venir Que venga Nuestra águila Chavales Pero no viene Así que vamos A domesticar otra Y simplemente Poniéndole este No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ve Porquería No viene Boludo Ahí está Clio derecho No viene No viene ¿Cómo hago esto? Ok chicos Como ponen aquí Ya se puede poner Simplemente Era darle Clio derecho A la criatura Que hemos domesticado Y como ponen aquí Ya lo tenemos En nuestras manos Chavales ¿Y para qué sirvió Tenerlo en nuestras manos Este pequeño águila calva? Simplemente Lo que vamos a poder hacer Con esto Es si llegamos a encontrar Una criatura Que vendría a ser El pollito Como ponen aquí Tenemos una Una mira Una mira Entre nosotros Si nosotros Hacemos Clio derecho Nuestra águila Va a salir A la casa De ese pollito Feo Ah no Era clio izquierdo Tamar Ya se lo comió Ahí está Vamos a ver ahí Va a ir a atacarlo Se lo va a llevar ¿Será que me lo trae? No Lo va a matar Obviamente Simplemente haciendo eso Vamos a hacer esto Ahora Obviamente influye mucho El casco Chavales Simplemente lo quitamos esto ¿Dónde está nuestra águila? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ven aquí Me cago en todo Ahí esperando Perfecto Si le llegamos a poner El casco Este casquito Como ponen aquí Es un casco Pero la diferencia Que hace Es que En vez de ir A cazar Como le hemos hecho Hace un momento Mandarlo a que ataque Como un proyectil O algo por el estilo Lo que va a hacer Cuando tenga el casco Es distinto Miren Simplemente Haciéndole clic izquierdo Como pueden ver aquí Nosotros llegamos A controlar La águila Chavales Como pueden ver aquí Nosotros somos la águila Vamos a poner Tener la visión Del halcón O mejor dicho La águila calva Podemos controlarla Irnos muy arriba Muy abajo Como pueden ver aquí La animación Está muy guapa La verdad Está demasiado bonito Pero Obviamente Hay un pequeño detalle Con esto chicos No nos podemos alejar Demasiado Simplemente Creo que son 50 bloques Por ahí Que nos podemos Llegar a alejar No mucho La verdad Pero Es eso A ver Simplemente Ok chicos Me acabo de salir Porque hubo un pequeño error No sé por qué Pero a la hora De querer salir Del halcón O del águila Como que me votó Del micro Así que tuve que volver A ingresar Pero Ya está chavales Ya tenemos el halcón En nuestras manos La única forma De poder quitarnos Simplemente Es cambiar La opción Como ponemos aquí Cambio de casillero Nada más Y ya está Simplemente es eso Ya tenemos otro Alcón Que hemos dedicado Varios Esto vendría a ser El águila Chicos Está bastante guapo La verdad La pequeña cosita Que podemos llegar A hacer con estas criaturas Está muy Muy bonito La verdad Ok chicos Hasta acá Vamos a ver el video Espero que les haya gustado De verdad La nueva actualización De Alex Mo Está bastante guapo La verdad Este creador De Mo Nunca nos defrauda Está bastante bonito La verdad Siempre actualiza Siempre trae más contenido Para nosotros Ve chicos Ahora si No se olviden Apoyarme con su lead Comentar si les gustó el video Y suscribirse Para más contenido Chicos Ah y no se olviden Que estoy haciendo stream Todos los días En canal de Twitch Así que en la descripción También está Ahora si yo me retiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Adiós 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 Adiós